Bueno, ¿qué es lo que ha pasado y cómo...? Pues mira, a mí me ha pillado fuera de España. Entonces el susto en el cuerpo todavía lo tenemos todos. He llegado anoche y él le da en alta hoy. Sigue en Cáceres, en el hospital. Yo creo que están siendo estupendos. Y le darán en alta hoy. Creo que saldrá con un collarín. Pero yo creo que vamos a esperar a que le den en alta para poder saber un poco lo que os contamos. O sea, quedaba en un susto grande. Tiene un collarín. Vamos a ver qué es. O sea, porque tuvo una... Bueno, lesión, no creo. Pero bueno, alguna contusión en el cuello. Bueno, contusión tuvo... Varias. Entera, ¿sabes? Fue una contusión de todo. Pero no ha sido nada ni neurológico que haya que preocuparse ni nada. Pero seguramente hay algo, pues que no sé si será de las vértebras o del cuello. Ya nos lo contarán con el parte. A ver cómo es, pero nos lo traen a casa con collarín. ¿Él cómo está? Él está animado. No ha perdido el humor. Está preocupado porque come mucho. Desde que está metido en el hospital y que le están tratando muy bien. Es todo lo que hay. Fue una caída de lo más tonta posible, pero en un escenario pequeño. Esas son esas cosas y es que estamos dispuestos a lo que sea todos. Ahora mismo tropezamos tú y yo aquí y nos da algo, pero tranquilidad. Ahora tenemos el mal día de ayer de... ¿El susto? De estar viniendo de fuera de España para llegar y todo. Y ellos, por suerte, está con su hermana, está con su grupo. Entonces no está solo, que es lo que más me podía preocupar a mí. ¿Llegó a perder el conocimiento en algún momento? ¿Ah, sí? Y los servicios de emergencia de allí de Cáceres enseguida... Lo llevaron inmediatamente. Como es un festival, está todo muy controlado, muy medicalizado. Hay unas ambulancias buenas. Lo atendieron a pie de escenario, pero al ver que no recobraba, creó la conciencia, inmediatamente lo llevaron. Así que gracias a todos los que acudieron, los que le curaron, los que le han atendido, porque de verdad que podía haber sido otra cosa, pero no lo ha sido. Bueno, pues esperemos que todos se queden en el susto. Venga, que tengáis buen día. Y le veamos aquí. Luego le recibimos con todos los honores. Muchas gracias. Gracias, chicos.